bueno con más de estos comentarios le hago un llamado al sector deportivo en sentido general un llamado al sector deportivo de manera general todos vamos a orar a ponerlo en oración porque este martes si dios lo permite con dios primero y después de los médicos será operado josé jiménez cariñosamente burbuja en un centro privado de la ciudad de puerto plata aquí le hago un llamado vamos todos cristianos católicos a la religión que usted pertenezca y si usted cree en dios saque un momento para ponerle en oración a nuestro josé jiménez cariñosamente burbuja que repito será operado este martes en hora de la mañana en un centro privado de puerto plata josé jiménez un joven con mucho talento mucho mucho de que da en el baloncesto su pasión por el baloncesto y solamente esperamos de que dios haga un milagro y los médicos hagan una buena cirugía para que el pronto regrese a lo que él ama apasiona y que le dé fortaleza a su madre y a sus demás familiares que sé que están preocupados a ver la situación de que estaba pasando josé jiménez recordamos de que él seleccionó en el inicio del torneo 25 que se está desarrollando en el club deportivo fantástico desde aquí mi más sincera oraciones dios está contigo josé jiménez y a la familia y estaremos acompañándolo este martes en apoyo para que todo salga bien si dios lo permite así de que desde aquí un fuerte abrazo josé jiménez como te he dicho de manera privada oraciones ten fortaleza que dios hará la obra y los médicos también para que tú esté nuevamente de regreso a lo que tú amas a lo que te te apasiona que sabemos que es el baloncesto que tú vive goza llora te pone triste por el baloncesto así de que si dios lo permite dios será el el protagonista de esta cirugía y le dará fortaleza a los médicos así de que nada solamente nos resta decir oraciones sobre josé jiménez burbuja para que todo salga bien mensaje para la cirugía de josé jiménez nos encontramos con uno que es querido en puerto plata en el baloncesto de puerto plata de la parte baja es un orgullo para el club fantástico liga del atlántico hablamos con bernardo volando cariñosamente el meñito meñito sería bueno que tú le envíe un mensaje a josé jiménez a su familia que sé que lo van a necesitar en este proceso que arranca mañana si dios lo permite no 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 mi hermano buenas tardes no desearle lo mejor desde ese proceso a josé jiménez burbuja compañero mío del equipo superior de los corre caminos y yo soy lo mejor y que tenga fe en dios que confíe mucho en dios y a los familiares también que se agarren de dios que dios y médicos de los médicos tú me entiendes yo pasé por ese proceso yo pasé ahí sí mismo por un proceso así mismo en la misma cancha tú me entiendes cuando era joven cuando tenía 15 años ya mismo operaron y mi madre mi padre y mi familia y yo nos agarramos de dios y tú ves a donde yo estoy hoy en día tú me entiendes y yo tengo tornillos en mi en mi pierna derecha y yo seguí hacia adelante yo nunca bajé la cabeza tú me entiendes eso es lo que nos tiene que motivar más cada día más y nunca bajar la cabeza y seguir para adelante que él está joven él todavía puede él se va a recuperar rápido de eso y no puede bajar la cabeza tú sabes los familiares muy importante la parte importante de la familia tú sabes él necesita ese apoyo y de sus amigos y sus compañeros también por eso quise hacerle esto y más empezando por tu figura meñito porque sé que pasaste por ese proceso cuando cuando el club fantástico no era lo que era hoy era prácticamente un chinchorro a lo que está hoy el club fantástico y dije déjame convencer y me quito para que le dé una declaración porque pasó por este proceso fue muy triste doloroso y mira donde está el medio hoy a qué nivel está jugando baloncesto claro 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 mi hermano porque como te digo yo fui yo fui parte de eso también mi hermano yo paso por eso y en la cancha cuando la cancha era de cemento me entiendo yo tengo dos tornillos en mi pie en la derecha y mucha gente decían que yo no voy a jugar tú sabes pero cuando Dios dice que algo va a ser así algo va a ser así me entiendes y el tiro fue así Dios no quiso así que yo volviera y le diera para adelante entonces él no se puede rendir no se puede desanimar es un muchacho joven él tiene que seguir luchando como te dije el principal apoyo es un apoyo de la familia y tú sabes entonces tiene lo que los amigos los compañeros y esas cosas así es el mismo motivarse de que puede o sea porque no es fácil tú me entiendes yo tú sientes que el mundo se te va acá encima porque dime tú mano tú sabes que Ustedes sienten bien, en forma, y te pasa eso, una lesión, pero la lesión es de nosotros, del atleta, ¿tú me entiendes? Es el problema del enemigo. A veces uno piensa que el problema del enemigo lo tenemos en otra cosa, del atleta. El problema del enemigo es la lesión, porque es el que siempre te está ahí, observando. Si tú te des cuidado, por eso vamos siempre, porque si tú no juegas, que tú no te van a hacer nada, pero si tú juegas, tú estás destinado a que te pase cualquier tipo de lesión, ¿tú me entiendes? Así es, gracias Bernardo por los minutos con nosotros, sabemos que está entrenando durante tu proceso de vacaciones, así que gracias mi hermano, nos mantenemos en comunicación. A ver, dame, muchas gracias mi hermano, que estamos en contacto y nada, ellos saben que estamos a la vida siempre, tú me entiendes, estamos a la vida siempre, yo siempre voy a estar aquí, José Jiménez Buar, es mi compañero de equipo, ¿tú me entiendes? Entonces, sabemos que lo aprecio mucho, yo le deseo éxito, en superación de verdad y que todo salga bien. Gracias mi hermano, ahí teníamos con nosotros en la línea telefónica a Bernardo Polanco, el Mellito, él habló largo y tendido de su situación, él estuvo pasando por la misma situación prácticamente, donde para muchos pensaban que el Mellito no iba a jugar más baloncesto, y miren dónde está el Mellito hoy, uno de los principales jugadores de Puerto Plata, si no el principal al día de hoy de esta ciudad de Puerto Plata, así de que recuerden de lo corre camino a la parte baja, el MVP de la final, Junior Martínez, cariñosamente Peñita, Peñita, para que le envíe un mensaje a la familia de José Jiménez, al propio Buibuja, que será operado este martes en un centro privado de esta ciudad de Puerto Plata, y sé de que va a necesitar de todo el puertoplateño, oraciones y apoyo. No, primeramente, darle la gracia a Dios y a todas las fanaticas y a todo el puertoplateño, que mañana es un día muy importante para todos nosotros, para ver si el estelar, el jugador, amigos, familia, de todos los puertoplateños, que salga todo bien y a la familia mucha fe y muchas oraciones, que tengamos que estar diciéndole a Dios, y yo sé que todo va a salir bien y Dios va a orar, porque Dios es una gente buena y cariñosa. Ahí estuvieron escuchando. Gracias a mi hermano Junior Martínez Peñita, que le envía este mensaje a José Jiménez Buibuja y a todos sus familiares. Somos Columbus Center, una empresa de impuestos por más de tres décadas recibiendo y realizando sus impuestos, personales y corporativos. Confíe en Columbus Center para el correcto manejo de sus impuestos. Realizamos sus reembolsos de manera inmediata a través de cuenta bancaria o cheques. Con más de 30 años en el sector le garantizamos un trabajo profesional, honesto, rápido y eficaz. Estamos ubicados en el 927 de Columbus Avenue, Manhattan, Nueva York. Contáctanos al 212-678-1052. Somos Columbus Center, agente asignado por el Departamento de Impuestos de los Estados Unidos, IARES, con más de 30 años brindándoles un servicio confiable, rápido y eficaz a la comunidad hispana en la ciudad de Nueva York, con pie en Columbus Center LTE.